¡Hola! ¡Hola! ¡No! ¡Mapete! ¿No suena, no? Sí, se la hago. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Nosotras estamos muy contentas. Asustadas. Ella es Carla. ¡Hola! Ella es de Colombia y tenemos ya cuántos años conociéndonos? Siete. Siete años. Siete años de amistad. Y por eso, el día de hoy vamos a poner esta amistad a prueba. Y vamos a tener cinco preguntas. Cinco de ella, cinco yo. Y consiste en pastelazos de amistad. Entonces, ella me hace una pregunta a mí, yo muestro la respuesta. Y si está mal, pastelazo en la cara. Que yo creo que yo sé todo ser de Carla, así que no creo que me vaya a dar muchos pastelazos. ¿Tú estás preparada para arruinar ese maquillaje tan hermoso? No, no estoy preparada para nada. Tenemos nuestras cinco preguntas y nuestras cinco respuestas. Y ustedes van a ver las respuestas antes de que la otra persona sepa si es correcta o no. Así que si yo voy a hacer pastelazo sorpresa, yo estoy sabiendo saber si está viendo mal. Así que, ¿qué tal si comenzamos? A lo venezolano o a lo colombiano. A lo venezolano, a lo venezolano. A ver. Tierra, va a partir. Un, dos, tres, ya. Para que te vayas emocionando a ver si pones a tu conciencia a pensar todos los momentos. Dale, dale. Chiquito. No, pero ahorita lo vas a tener en todo tu canal. No, di primero la pregunta. Ok. Tengo nervios. ¿No? Jesús. No, 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 pero primero me la pregunta. Pero tengo que poner esto, pero tenés que tenerlo preparado. Cuentamos hasta tres y después pastelazo, por si me equivoco. Si te equivoco, te doy pastelazo y después hablamos. ¿Cuál es mi color favorito? Ay, creo que sé. Pero no me lo sé, ¿qué es tanto? ¿El rosado? Ay, de Carla, uno y de cero. Tapate bien. No, 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 no. Tramposa. ¿Ya está? Y tan, tan, tan. ¿Cuál es mi color favorito? Ay, ya te vi con pastel en la cara. No. No vale, ¿qué vas a tocar? ¿El color favorito de Carla? Ahora, si no me equivoco, es el rojo. Sí, yo quería meterte en postera. Ustedes, pónganle pausa a este video y pongan abajo. Team Carla o Team Ide. Y sus colores favoritos. Vayan respondiendo las mismas preguntas. Aquí está la respuesta, chicos. ¿Cuál es mi cantante favorito de música en inglés? Yo iba a decir, yo iba a decir, Manu y Medrano. Pero no, no sé si está bien. Estamos así que no sabe. Por eso. Ay, mierda. ¿Se puede ir con pistas? No. Eso es lo que no es mi chance. Sí, yo sé. Tengo que estar pensando muy bien. Es que tú cantas mucho de todo. Pero es que tú pareces una discoteca andante y te cantas todo lo que suene. Eso no se vale. Ah, mierda. Hasta no. Me huele como a anillo. Sí, ya sé. Ya me gané. Se puso de las locos. Me fue así que mi pelo, pero se quemó. Ay, ya sé quién es mucha bruta. La la vieja suele. Ya, mételo. Me lo métete a la nariz. Es esta mujer con la que hiciste tu video. Sí, qué idiota. ¿Cómo es que se llama? Sí. Y así, yay. ¿Qué no saben? Si no hice todo un story time, un video. Siempre que haces tu canción. Porque me acordé. Pero me acordé cuando ya había contestado. ¿Por qué? Porque no la pasábamos cantando en Boston. Y cuando fuiste a grabar el video musical de ella. It's not about the money, money, money. They don't need your money, money, money. ¿Cuál es mi serie de televisión favorita? Greyson Atomé. ¡Pasperado! ¿Lista? Preciso, anoche estábamos viendo la película de mi serie. Concha la cielo. Sex antes de Siri. Cierto, cierto. Yo nunca me había visto sex antes de Siri. Sí, yo sé. Anoche estábamos hablando de eso. La verdad, eso no está tan difícil. ¿Cuál es mi fruta favorita? ¿Mango? Me va a sacar el ojo. ¡Ay, bruta! Sí, el kiwi. Sí, obvio. Amiga, eso estuvo muy bien. No, y ya me lo habías dicho, la verdad. Eso estuvo obvio. Sí. Qué buena amiga, soy de la mente. ¿Cuál es tu fruta favorita? El hulo. El hulo. ¿En Venezuela el hulo? No, el hulo. Pero me acuerdo que cuando fui a Colombia. ¿Te acuerdas que te hice jugo de hulo toda la semana? Es morreco, es morreco. ¿Cuál es mi nombre completo? Con orden. No te puedes equivocar en el orden. Deja de hacer trampa. Tengo cuatro nombres. Estoy segura que te vas a equivocar en el orden. No, no, no. Ok. Uno, dos, tres. Carla. Carla se le hambre a Patricia. Muy bien, muy bien. ¿Cómo se llama mi amor de pequeña? Y esa historia me la sé. Pero a lo mejor con nombre. ¿El del colegio? Dale, Carla. Son siete años contándote las historias de mi vida. No, y la historia te la puedo repetir. Son pelos y señales, pero el nombre. Y es que en Venezuela con esos nombres. ¿Tiene nombre raro? ¿Jorge? Venga, venga, ven. A ver, sonrías en la cámara. ¿Osvaldo? Armando. Armando. Estaba más cerca como un balde. ¿Cuál es mi comida favorita? Esa está fácil. ¿Bandeja paisa? No. ¿Vale a paisa? No. Esa es rica. Pero no es mi comida favorita. Es lo que siempre comíamos en Boston. Porque extrañaba mucho la comida colombiana. Hoy se me fue un poquito luego. ¿Pasta o sushi? Te puse dos opciones. ¿Qué comemos siempre juntas? Sushi. Sí, ya puedes ver. Armando. ¿Es fácil o difícil? ¿En qué nivel es fácil? Es difícil. Es la última pregunta. La decisiva, la que me dice que pierdes. O que es más. A ver, a ver. ¿Cuál es mi bebida favorita de Starbucks? Caramel Macchiato. ¡Bien! ¡Bien! Ah, te quedaste con las ganas del último pastelazo. Si yo respondo a la última de Carla, es un empate. ¿No? Empate. A ver, me llevas... O sea, si pierdes la siguiente, quedamos en el empate. Si no, ganas. Y yo sé que la vas a ganar. Porque es una respuesta de las dos. Que solo la podrías responder tú. Sápate la carita. ¿Cuál es el momento que más valoro de nuestra amistad? Y el que ha hecho que valoremos dónde estamos en ese momento. ¿Ya puedo ver? Sí, ya. Carla, ¿desen un tanto tan fácil como tú lo hiciste cenar cuando estudiamos inglés en Boston? Ya, Carla, ya fue tu respuesta. ¡Pasperado! ¿Sí fue en Boston? Sí, fue en Boston. Pero era nuestro querido almuerzo de la ensalada de un dólar de McDonald's. Cuando nos gastábamos la plata, o no teníamos plata, y teníamos la prensa. Sí. Nos llevamos juntas con como cinco dólares por almuerzo. Que era limonada con refill, una caja de nuggets de pollo de 30 y una ensalada de un dólar. Sí, porque Carla y yo nos conocimos en Boston cuando estudiamos inglés. Y en ese momento estábamos así como con el dinero súper justo. Y de verdad que esa era muy súper, porque si nos comprábamos cualquier cosita que nos sacara como de nuestra rutina, que no fuera como algo necesario, entonces teníamos como que... Equilibrar las cargas. Teníamos que equilibrar todo eso y solo podíamos comer como algo del menú de dólar. Entonces como fueron momentos donde comíamos muchas ensaladas de dólar y McDonald's. ¿Ricas? No, deli. Están súper ricas. Yo ni siquiera sabía que existían ensaladas de dólar y McDonald's. Pero... Y a veces comprábamos unos nuggets de pollo y no los compartimos en ese momento. Pero nada, chicos. Bueno, Carla, te puedo decir que quedamos empatadas. Yo pensé que iba a ganar. No. Pero... Pero no sabes de mí. Sí sabes de mí. Yo sé. Casi me digas el nombre. Es que el nombre es difícil, pero me sabía toda la historia. La de tu cantante. La de Kiwi te pasaba. No, la de Kiwi sí fue de tonta. Esa fue de tonta. Esa era obvia. Sí, yo sé. La de cantante sabía quién era, pero pues no se me vino la cabeza, sino cuando respondí. Pero pues no importa. Sí. Pero gracias, chicos, por ver este video. La verdad, la pasamos súper cool acá compartiendo un poquitito con ustedes. Gracias, Carla, por estar acá en mi canal. Nada, amiga. Espero que a ustedes les haya gustado mucho. Muchas manitos. Y a ver, a ver, ¿cuándo me escapo y me voy para Colombia con Carla? Y de repente hacemos un encuentro en Colombia. Si eres de Colombia, déjenlo en el área de los comentarios para nosotros saber. Y nada, chicos, gracias una vez más. Suscríbete a este canal si aún no lo has hecho. Si quieren tratarnos algo más, déjenlo también en el área de los comentarios. Y nos vemos por aquí en este canal en un próximo videíto. ¡Muchas gracias, chicos! ¡Bye! Empaladitas te cuento. Ay, pues te quedan unos de hoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.